Si usted se ha preguntado qué son los watts en un generador, ahora les voy a explicar. Los watts en un generador generalmente se refieren a la cantidad de energía que un equipo puede mover. Así que podemos decir que una planta o un generador con una capacidad más alta puede mover una mayor cantidad de equipo, pero también la energía que va a consumir y el combustible va a ser mayor. Es importante obtener un generador que sea de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, un generador muy pequeño se puede sobrecargar y puede resultar en daños de los equipos o daños del generador. Y un generador muy grande va a trabajar muy bien, pero va a consumir mucho combustible. Así que es importante que usted sepa cuáles son sus necesidades para que pueda escoger un equipo de su conveniencia. Un generador pequeño de algunos 2 o 3 kilos podría mover una nevera, 2 o 3 abanicos y la luminaria de tu hogar. Ya una planta o un generador mediano podría ser de aproximadamente 5 a 7 kilovatios y este podría mover hasta un aire acondicionado pequeño. Podría mover más de una nevera y otros enseres del hogar. Y un generador de 10 kilos o más, pues ya sería algo bien grande como para un negocio que podría mover toda la propiedad. Es muy importante que le demos el mantenimiento apropiado a nuestro generador. Por lo tanto, tenemos que seguir las instrucciones del manufacturero. Así que hay que cambiarle el aceite por lo menos cada 50 horas para plantas que tienen filtro y cada 20 para plantas que no la tienen. Si tenemos dudas, es importante que consultemos con el manual de instrucciones para cada uno de los equipos.